Hola, hola, vamos con la tercera semana de acá buscando talento en Moulin Rouge. Obviamente por las pantallas de Canal Farándula Gay. Vamos a ver quiénes esta noche van a participar y van a ser parte del espectáculo de esta noche. Venga mi vida, ¿cómo estás? Hola Janine, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien. ¿Qué viene a mostrar hoy día? Hoy día vengo a interpretar. A interpretar. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Denise Pattinson. ¿Cuánto tiempo lleva Néstor? Bueno, llevo alrededor de seis añitos, pero igual tratando de aprender, obvio, siempre. Y mostrándome los escenarios para igual dar a conocer mi nombre. ¿En qué otro escenario tú has estado participando? Bueno, hace poco estuve acá al lado, en Dionisio Diva, en el reality Atrevea Ni Patúa. Ah, me parece fantástico. ¿Cuál crees tú que va a ser la experiencia que va a tener arriba? Mira, como me vaya, dijo la otra, pero tratar de dar lo mejor posible y desearle la mierda a mierda a todos y pasarlo regio, porque igual es una ventana que te da para hacerte conocida, ya que igualmente hay mucha gente que ve Fanandula Gay y sobre todo igual este nuevo proyecto que ustedes tienen, igual se ha viralizado mucho. Esa es la idea, que te vaya muy bien esta noche, disfruta nomás el escenario. Muchas gracias. Que estés muy bien. Oye, estupenda, yo estuve compartiendo con ella en Camarín y bien simpática, sí. ¿Qué pasa? Nomás para confrutarle su nombre, todo el cuento que las redes sociales ya lo van a saber, ya lo grabamos afuera. ¿Tu nombre cuál es? Hola, buenas noches, mi nombre es Denise Pattinson. Buenas noches, Raiza. Buenas noches, hija. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 25 años. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo Transformers? Seis añitos, pero para mí son como tres, porque igualmente falta mucho para aprender y bueno, tratar de dar lo mejor posible y esperar a que le guste el show que le tengo preparado. Demi, ¿qué vienes a mostrar hoy día al público para que te apoye y pueda llegar a ser la ganadora esta noche? Bueno, el día de hoy vengo a presentar una interpretación, más que nada, eso. ¿De quién? Ese es de Beyoncé. Ya. Fantástico, recio, que weá. Así que chiquillos, obviamente todo listo y dispuesto para que ella presente el espectáculo de esta noche a nuestra segunda participante. Fuerte el aplauso para ella. ¡Tri Parkinson! ¡Gracias! 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 Vamos con el segundo participante que obviamente te vamos a conocer. Pasa nomás. ¿Cuál es tu nombre? ¡Raciel López! ¡Raciel López! ¡Raciel! ¿Tú qué haces? Yo canto. ¿Hace cuánto tiempo cantas? Desde los nueve años. ¿Cuál es la temática que canta? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta más la música romántica. ¿Eres romántico? Sí, romántico. ¿Eres enamorado de la vida? Sí, de la vida, de la gente. ¿Cómo crees que te va a ir hoy día? Yo creo que bien. ¿Te has presentado en otros concursos? Hace mucho no, hace mucho tiempo ya no, pero quiero volver de nuevo a las pistas. Mira, la idea es que te vaya muy bien, que disfrutes del escenario y obviamente muestra el mejor del talento que tienes tú. Que te vaya muy bien. ¡Raciel López! ¿Qué hacía antes de estar cesante? No, acá en Pedro Juan y Diego. Pedro, qué rico, Pedro Juan y Diego. ¿Qué es eso? Yo comida rápida, hamburguesa. Ahora ya no estoy comiendo eso, pero en algún momento me llené como vaca. No, sí, porque va a estar ahí, pero esta hueona ahora está pura verdura. Ah, pura verdura, maraca, me tomo dos de esa hueona y yo cura, pero está bien. Pero está bien, está estupenda. Está bien, está guapísimo hoy día, me encanta. Muy Sara y H&M, así la combinación. Es una mezcla de todo. Oye, ¿qué tipo de monos vas a cantar? Voy a cantar El Viaje de Sin Bandera. El Viaje de Sin Bandera, perfecto. ¿Se la quiere dedicar a alguien? A mi pareja, pero... ¿Vienes solito o estás con tu pareja? No, no. Ah, no. ¿Te tenemos una sorpresa? Vamos, esa cara. Oye, no, pero está bien, yo quiero ir con tu pareja. ¿Y dónde vive? Eh, Pudahuel. ¿Existe Pudahuel? ¡Sí! ¡Qué respio! Ya, chicos, vamos a escucharlo cantar y obviamente es de esperar que la gente va a reaccionar por sí sola. Si usted canta bien, la gente lo va a aplaudir. Si canta mal, te por seguro que todos estos maricones se van a reír de vos. Si esto es así, esto es así. No tomate, ¿sí? No tomate, no. He limitado que ya no dormí, en el hogar de que yo no me pasé. Corí las calles y el valor perdido, pensé que el viaje no tenía sentido. He visto ruedas que soy nuestro ahí, mares de fe, desiertos y olvidos. Y cuando me encuentro trabajo perdido, mapa de mí, me entregaste tú. Continúo en el viaje, nos doy, nos doy, nos doy, nos doy. Olre el fundedá, nos doy, nos doy! Veinte, nos doy, nos doy, nos doyocова. Ellos me parecen como caraconocidos, de verdad. Pasen chicas. No podís ser tan patúa, weón. Ay, vos. ¿Cómo están? Tiro su charcha. ¿Cómo están, chiquillas? Acá, Janine, se hace presente Karen y Ricardo. ¡Ay, me encanta, me encanta, de verdad! ¿El escenario es chiquitito? Sí, pues, ¿vieron eso, que era muy chiquitito? No, no nos dimos cuenta nunca de eso, pero vamos a hacerle espectacular. ¿Sí? Traemos el medio chau, sí, para toda la gente, en verdad. Bueno, y yo eso, supongo, lo puedo como garantizar. No quiero, obviamente, acá el público o el jurado, pero de verdad son dos talentos, ella baila estupendo, él igual. Así que creo que van a mostrar un buen espectáculo. Y aparte que, aunque el escenario sea pequeño, nos vamos a adaptar para ganar, pues, si a eso venimos a ganar. Mira, a ustedes no les pregunto el nombre, porque obviamente todo el mundo sabe el nombre de ustedes. No, me voy a preguntar, no. Te le pregunto igual. ¿Cómo te llamas? Yo en esta noche soy Karen Forcano. ¿Y tú? Ricardo Vega. Ya, me encanta, chiquillos. Disfruten del escenario, pásenlo súper bien. Bueno, y es de esperar que cautiven al público para que sean los finalistas de esta semana. Ah, yo pensé que tú eras el jurado. No, si acá hay el jurado del público. Ay, negra, entonces me equivoqué de programa. Me equivoqué de programa. Y vamos a continuar, por supuesto, Karine. Ellas son bailarines. Así es. Una bailarina y un bailarín. Ellos ya se conocen en el ambiente. Así es. Ellos son conocidos. Por supuesto. Así yo creo que lo entrevistes tú, porque yo no quiero tener problemas para que después digan No, esto Porque mi edad ya Nada A eso vinimos Entonces los vamos a invitar A los dos puertes El aplauso de este malo tiquillo Para esta pared Que el día de hoy Nos viene a traer Bueno, pues lo que estamos viendo Veo que es como Un avance Espectáculo Algún video Maravilloso Es un hombre Bueno, la gente ya la conoce Pero igual hay que hacerlo Porque es televisión Hi, mi nombre es Amor Lautacardi Y acá estamos Para hacer un espectáculo De salsa Espectáculo Y todo lo que nos caracteriza Junto a mi compañero Maravilloso Oye, me encanta Tú también, bueno Ahora está de... Está nomás Está No está de personajes Está nomás Está Pero bueno, también Ya es conocido Porque también ha estado En harto reality Ha hecho hartas cosas Pero también ¿Qué espectáculo tiene el día de hoy? Bueno, porque viene a presentar Algo distinto A lo que hacen siempre Nada Hace tiempo quería Empezar a bailar de nuevo Como hombre Pongamos Y nada Pasarla bien Acá con un amigo Y darle a todos Y ojalá Les guste el show Yo creo que sí Eh... Yain, no sé si tú Quieres preguntar algo más No, yo ya los conozco tanto Pero no les quiero preguntar nada Ya les presenté Entonces no vamos a hacer Más preámbulo esta noche Y nos vamos a dejar En el escenario Para que ellos muestren Lo que... Ojo, que lo único Que te puedo decir Que ellos no habían ensayado En el escenario No estaba nada preparado Nada Por eso corrimos todos Así que chiquillos Ustedes se pueden correr Todos para chagar No te hagáis la mujer Si soy hombre hoy día No, tirémosla nomás ¿Te damos qué? Cuéntame un aplauso Para el tercer show Raisa para acá Así es Nos ubicamos acá Para ver el espectáculo De ellos hasta luego ¿Quién sabe? Si por alimentarme orgullo No quiero Ojo hombre que sabe Si mientes yo no lo volviendo Ella quiere otra Besar tu corazón suave Así como hacemos nosotros Si mientes yo no olvides Ellos y muchas Amor Que ellos no olvides No sé lo que sé, no puedo comer Se acabó ya la guayana y no puedo comer No sé lo que sé, no puedo comer Obviamente va a ser decisión de ustedes Quien va a ser el ganador de esta semana Así que llamamos a los tres participantes El chico, el cantante, la transformista y los bailarines Pero primero que nada queremos que les brindemos Pasen nomás chicos, en el mismo orden Usted se ubica en los primeros Y obviamente los primeros que nada chicos Esto es un concurso Y ellos vienen y obviamente simplemente Que les brindemos un fuerte aplauso Por estar esta noche y por el respeto Que tuvieron de llegar y de presentarse ante ustedes Así que que sea fuerte el aplauso de los tres Por la buena onda, por la responsabilidad Y por supuesto por el respeto también Que se merecen todos ustedes Así que yo creo que los tres lo hicieron increíble Pero la visión más complicada la tienen ustedes Porque esto es netamente por aplausos Y después solo aplausos Así que ahí ya no hay nada que hacer ¿Estás temblando? Sí Hay que agarrar la tele Yo tengo este pluma Tu mamá tiene que estar con la tele No me voy a poner una sábana listo Para que no se preocupe más Aplausos Aplausos para el concursante Número uno Aplausos para el concursante Número dos Y aplausos Y aplausos para los participantes Número tres Bueno, clasifican Esta semana ustedes Chiquillos Un millón de gracias Felicidades Felicidades Obviamente hoy día no te fue bien Porque concursaste con unos profesionales De verdad De tomo y lomo Pero si tienes la posibilidad de venir Al repechaje ¿Vas a venir? Obvio Voy a preparar más Voy a... Porque me di cuenta Que el tema Es el que me pegó en contra Y ahora Me voy a preparar mejor Para el repechaje Un tema más oreja Sí Que te vaya muy bien En el repechaje Te esperamos Mi vida ¿Qué te pareció la experiencia? Muy bonita experiencia Me gustó el escenario Y... El público muy respetuoso Sí, no Pero igual Me encantó Porque me aplaudieron Caleta Y igualmente Traté de dar lo mejor posible Pero bueno Así son las cosas Y el juego Pero bueno Si como igualmente Va a haber un repechaje Obvio De dura Una vuelve Es la posibilidad Así que No, pero Lo pasé fantástico Bueno Te esperamos en el repechaje Y obviamente Tuvieron la desventaja De estar con dos profesionales Que son ya Profesionales en este cuento Suerte que te vaya muy bien En la vida Que estés muy bien Y te esperamos en el repechaje Ahora estamos con los ganadores De esta semana La primera semana Fue un cantante Cubano Después la segunda semana Una transformista Que hizo Burlesque Y obviamente Esta semana Una pareja De dos profesionales Fantásticos Que hicieron Ballroom Así que ¿Cómo estáis vieja? Estamos contentas Porque a pesar De todos los obstáculos Pudimos sacar el espectáculo El que ensayamos El que queríamos mostrar Así que feliz Feliz de haber ganado Justo a la Antígona No va a morir Yo estoy súper contento Una fase está diferente Mostrarme de otra manera Y me encanta Hacerlo con el profesional Que el amor Amor Love the Cardinal De verdad que es increíble Me llevo increíble Con ella Y esto es Estamos armando algo Cosa bonita Para ustedes Así que Nada por eso Súper contentos Feliz Y esperamos Venir Y obviamente Chiquillos Lo que les puedo decir Como dueña de casa Es que No traían público Y dieron vuelta El público Lo ovacionó Los felicito Chiquillos Los espero En la gran final Sigan Disfrutando Que la vida de ustedes dos Sea de puro éxito Nos vemos La próxima semana Gracias Gracias